¿Todo eso hago? ¿Y por qué no me nominaron? No, si me nominaron. Ah, no, si me nominaron, no me lo dieron, es que me confunde, qué sé yo, no sé, bueno. A ver, estábamos hablando y estaba acalorada, acalorada como la temperatura de Brasil se puso la discusión en esta mesa. En minoría, estoy siempre en minoría. No, no es en minoría, lo que pasa es que estás haciendo la noticia deseada, vos querías que gane Lula. Entonces, ahora vos decidiste que Lula ganó, y ya dijiste 20 veces a lo largo de la tarde, que de distintas maneras, pero uno, ah, es vivísimo y se da cuenta, que Lula ganó. Primero dijiste, dame los 48 puntos, después dijiste, ya está, esto ya está jugado, esos 5 millones de votos no lo van a conseguir. Ya 20 maneras distintas dijiste que vos... Y tengo más datos. Bueno, entonces, ¿por qué no hablas con tus fuentes en crónica, con tus contactos en crónica? Y que no haya balotaje directamente. Bueno, pero no deciden ellos, si no yo... Harías, claro, perfecto. Bueno, algo de lo que se habló hoy mucho y se estuvo discutiendo tiene que ver con las encuestas, ¿no? Y decíamos, a la mañana temprano, Lula da Silva estaba en la casa, le llevaron el desayuno, con él le llevaron folia de San Pablo, y vio una tapa espectacular que decía que ganaba en primera vuelta. Ahora vemos si la podemos subir a nuestro Instagram, ¿qué es? Arroba no dejes 89.9. Exactamente, en esa tapa de folia decía que ganaba tranquilo en primera vuelta con creo que más de 50 puntos y 30 y piquitito, o 30 Bolsonaro. Y yo me iba, y me lo va a recordar de por vida David Oski, porque lo conozco, diciendo, che, son serias, no es como acá, viste, que las encuestadoras brasileras son realmente muy serias, porque se le tiene mucho respeto, no es que especulan con que si es una que le pagó, viste, y la tiene bajo llave, o es la otra que reparte. Departe, bueno, parece que me equivoqué. Hay un concepto que anda circulando mucho, que es la mayoría silenciosa también, en defensa de las encuestadoras. Es la mayoría silenciosa, escuché el voto vergonzante. Sí. Bueno, no sé. Facundo Nehamkin, director de Opina Argentina, está del otro lado de la línea, ¿qué hace Facundo? Hola Romina, ¿cómo te va? Un saludo para todo el equipo tuyo. Bien, perdí el Martín Fierro. Vos, para mí, vos sos siempre la ganadora del Martín Fierro. Pero no vota él, no vota el Martín Fierro. De oro. No, no, de oro, de oro, además. Ah, de oro. De oro, ahora vamos a estar escuchando en un ratito los que ganaron él. Me gustó hoy un concepto, escuché a un amigo que dice, inflador anímico, ¿no es buenísimo? Inflador anímico, claro. Cansa mucho en el fútbol. Ah, pero me encantó, hacía referencia a una tercera persona que está lanzando y es un inflador anímico, me encantó. Ahí está mi inflador anímico. Facundo, a ver si nos ayudás porque estamos ahí en esta mesa por agarrarnos de las mechas. No. No, primero, ¿qué pasó con las encuestas y si podés no hacer una defensa corporativa como la que escuchamos hasta ahora, por favor? No, absolutamente no. Primero, hace tiempo que las encuestas fallan. No es una novedad de la elección de Brasil. Y de esta elección, de las elecciones anteriores, es una herramienta muy precisa que además está cumpliendo un rol que no debería cumplir. Entonces, eso potencia las imprecisiones de la herramienta. ¿Por qué? Perdón, me perdí ahí. Claro, porque las encuestas no son para darle noticias a la gente anticipadamente de cómo va a salir la elección, para calmar las ansiedades. Entonces, a ver, hacé en cuenta esto, mirá, Rony. Suponete que vos tenés un paralelo que no se sentía identificada. Vos te dueleás o vas al médico. El médico te manda a hacer estudios. Y vos en los estudios, en lugar de llevárselos al médico, agarrás y podés leer vos los resultados. Y te lo vas a buscar en internet. Entonces, seguramente no vas a tener la capacidad para interpretar, para leer. Y lo más probable es que te asustes, que no duermas en toda la noche, que le mandes mensajes al médico, que lo podés ir adelante. Y por ahí, confirmás con el médico tu pronóstico negativo, pero por ahí el médico te dice, no, 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 yo veo eso que estamos viendo. Es diferente. Bueno, las encuestas son algo parecido. ¿En qué sentido? Las encuestas son una herramienta que tienen los candidatos, los partidos políticos, para tomar decisiones de cara a una campaña electoral y a unas elecciones. Y esas encuestas son trabajadas con técnicos, con especialistas, con especialistas de la opinión pública, con otros recursos que complementan la lectura de la encuesta. Grupos focares, entrevistas en propiedad, lectura de lo que está pasando en las redes sociales. Y con todo ese paquete se hace una interpretación de cómo está el clima social. Pero no es una interpretación que se hace para comunicarla a través de los diarios, sino para tomar decisiones de campaña electoral. Ahora, ¿qué pasa? Como hay una ansiedad en la sociedad que vivimos, nos recomiendan un libro muy interesante de este filósofo coreano, que no me puedo contar el nombre, se llama Infocracia. Es una ansiedad por tener datos, por tener información. Infocracia, a ver, búscalos. Hay Vision Chul, ¿no? Vision Chul. Exactamente. Muy interesante, muy interesante para leer. Donde, digamos, se habla justamente del gobierno de los datos. Entonces, estamos diciendo, tenemos que tener los datos de la elección antes de que se haga la elección. Bueno, como después eso no se ajusta, llegamos al paradoja de que Bolsonaro ganó porque ganó las encuestas. Cuando en realidad el dato objetivo es que Bolsonaro perdió la elección con Lula, que es un expresidente, que estuvo detenido casi dos años, que estuvo preso y no se permitió competir en una elección. Y él, supuestamente, que es un presidente, digamos, excelente, extraordinario, que todo lo puede, salió segundo a cinco puntos de ese presidente y ahora tiene que recuperar una distancia en votos que se le hace muy difícil para la segunda vuelta. Pero como le ganó las encuestas, parece que se instala la idea de éxito y la idea de gasto. Estamos viviendo, me parece... Pero Facundo, a mí me llamó particularmente la atención, más allá, digamos, de la movida que había prácticamente para los festejos de Lula presidente en primera vuelta, la tapa que sacaba Folia el mismo domingo, dándolo ganador a Lula en primera vuelta por una diferencia abismal. Ahí te pregunto, digamos, ¿qué son las encuestas jugando con los medios que no interpretan los datos? Porque entiendo lo que vos decís, la encuesta es una herramienta para saber más o menos dónde están parados los propios partidos. Ahora, ¿cómo te saca...? Porque te estoy hablando de Folia, ¿no? Te estoy hablando de un pasquín. Sí. A ver, yo lo que pienso ahí no tengo información precisa de por qué se cometen esos errores. Porque, por ejemplo, en Argentina, yo creo que sabiamente está prohibido publicar encuestas en la última semana previa a las elecciones. Van a tratar de no influir en el electorado, no tratar de influir en el electorado con supuestos climas de opinión respecto de hacia dónde van las principales tendencias electorales. ¿Cuáles son las razones por las que un periodo de febrero se fue así? No lo sé. Pero también es cierto que más allá de la seriedad de cualquier medio de comunicación romina, hoy los medios de comunicación han perdido esa distancia y esa parcialidad y esa neutralidad de la que se van a gloriar van hace 30, 40 años. Hoy están más imbuidos, no digo todos, pero están más imbuidos en el propio clima que domina el mainstream de la comunicación, que son las redes sociales, en donde se habla para tribus, se retroalimentan climas de opinión, que confirman nuestras ideas y nuestros preconceptos y nuestros prejuicios, y los medios de comunicación no son ajenos a eso. Pero el voto, digo, es tan lábil... Te pregunto porque ayer Sheila Wilker en Opinión Pública decía que por ahí esta etapa, digamos, o estos números que se daban a conocer, generaron cierto temor en un electorado diciendo, ah, no, bueno, si Lula viene tan fuerte y va a ganar Lula, que no era una elección para votar a favor de Lula o a favor de Bolsonaro, sino en contra de Lula o en contra de Bolsonaro. Y ver esos números generaban, digamos, una reacción adversa. ¿Tan lábil es el voto que vos en ese momento tomás una decisión? A ver, puede ser, puede ser, es posible, que haya electores que hagan lo que nosotros llamamos voto estratégico, ¿no? En la Argentina, por ejemplo, es muy común eso después de las PASO, que los electores, ya sea los que no votaron o electores que votaron opciones de menor rendimiento electoral, después terminan votando alguna u otra opción para tratar de que no gane alguna opción que no les gusta. O sea, también es cierto, Romino, y esto es un fenómeno de la época, que las identidades políticas duras, que existían antes como políticos tradicionales, nacían en una casa y eran en una familia peronista o en una familia radical, esas identidades ya no existen. Entonces es posible que muchos electores, los que tienen más distancia con la política, en función de lo que ven a último momento, pueden tomar o no alguna decisión. Pero también es cierto que eso no se ha comprobado, no se ha comprobado allí, a ver, la respeto muchísimo allí, la ya sabés, pero lo que no es que hay estudios que confirman que las encuestas mueven el electorado para un lado o hacia otro. También es posible que de entrada hubiera un voto de esta dimensión y de este volumen a favor del presidente de Brasil, el 42 o 43%, y en realidad las encuestas se han fallado en desechar el volumen que tenía ese voto, ya sea porque tenía mal hecha la muestra, ya sea porque el voto a Bolsonaro es un voto que es políticamente incorrecto, por el nivel de incorrección que tiene un liderazgo como el de Bolsonaro, que enciora tanto el sistema democrático, que puede ser que haya gente que prefiere no decir que vota a ese líder, o por también el clima de opinión pública dominante, que por lo que uno puede intuir y ver en los medios brasileros, es contrario al presidente de Brasil, porque es un presidente que cuestiona el rol de la prensa, se pelea con los medios independientes, entonces es posible que para un votante de Bolsonaro, o para alguno de los votantes de Bolsonaro, decir que van a votar a Bolsonaro puede decir que sea visto como algo que es preferible nominar. Es decir, las razones pueden ser muchas, lo cierto es que hay un resultado electoral, y que ese resultado electoral no es el que pronosticaron las encuestas. Entonces, ¿esto qué confirma? Las encuestas son una herramienta, y son una herramienta imprecisa, y que todavía no se ha desarrollado una herramienta para pronosticar con precisión el comportamiento electoral. Entonces, mientras tanto, nos tenemos que conformar con esto, y lo que hay que tratar de reclamar es la mayor ética posible de parte de nosotros, los conductores, en el uso de los datos, y la mayor ética posible, en el caso de los medios y los periodistas, para cuidar la información, el tratamiento de información, qué tipo de información está revelando, por ejemplo, demostrar la vista técnica, aclarar cada tanto las diferencias entre las distintas técnicas encuestas, y por supuesto, tratar de alejarse lo máximo posible de la elección, en la publicación de la última encuesta, que no sea el último día. Mucho más que eso, no se puede hacer en una sociedad que está deseosa siempre de tener pronósticos, de anticiparse a lo que va a venir, y de tratar de conocer cuál va a ser el resultado de un proceso, pero de que al final, solamente podemos conocer el resultado una vez que lo que la suma. Ahora, Facundo, acá se va a Biosky. Vos decías, bueno, es una herramienta imprecisa, pero estaba, pará, una creación antes es Byung Chul Han, el autor coreano que lo nombramos mal, así que gracias a Maxi Leniani, pero lo que te decía es, está bien, las encuestas se equivocan. Un beso Leniani. Sí, son imprecisas, pero se están equivocando tanto las encuestas como en otras épocas, o se están equivocando más, o cada vez más. Mirá, cuando yo era chico, cuando yo era chico, que siempre me interesaba la política, siempre me acuerdo, había un programa que era el programa de Mariano Grondona, en televisión, cuando ya estaba separado de Neustadt, que hacía encuestas, un reconocido encuestador que se llamaba Javier Otaegui, no sé si usted lo recuerdo, más joven que yo. Y me acuerdo que fue el que pronosticó que Cacela, si no me equivoco, a ver, no le quiero errar, que Cacela le iba a ganar la elección al peronismo en el año 87, creo, creo. ¿Cacela Cafiero era o no? Cacela Cafiero era una elección de esas características, y me acuerdo peleándose con un peronista al aire, que cuestionaba su técnica de recolección de datos y demás, y finalmente, me acuerdo que Grondona sacó el bloque del encuestador, porque le fixió profundamente la elección, la elección la ganó el peronismo, puede ser que haya sido la elección. Pero 14 puntos ayer, o sea, decían, va a ganar Lula por 14 puntos y termina ganando por 5. No, algunas encuestas decían eso, otras encuestas decían 7 puntos, 8 puntos, 9 puntos. Y después no hay que olvidar que la encuesta tiene un margen de error. A ver, expliquemosle a la gente esto, porque esto es importante. Si una encuesta te dice 45-40, puede salir 48-37. ¿Por qué? Porque tiene 3 puntos cada candidato para arriba o para abajo en la posibilidad de intención de voto que puede tener, eso puede ser que del medio que vos pusiste 3 puntos, no dijiste 45, se termina convirtiendo 48, el otro que era 40, se termina convirtiendo 37, entonces una distancia de 5 puntos se te puede convertir en una distancia de 8 más que 3, 11 puntos. Y eso está dentro del margen de error de la encuesta. Y vos, para vos es un escándalo, y para un medio de comunicación dices, ¿cómo la pifiamos? Y bueno, es así, es la precisión que tiene... Pero Facu, ayudanos, eso lo entendemos, pero los encuestadores son las encuestadoras que tomó Lula o que contrata Bolsonaro. Después, para entender la interna, esto es puterío nada más, pero después lo sientan y le dicen, Flaco, ¿qué me diste? ¿Va a ser una estrategia de campaña en esto? Digo, no lo sé. Claro, pero claro que hay una rendición de cuenta, como en todo negocio, ¿no? Vos le ofreces un servicio a un candidato, a un partido político, de decir, mirá, la elección va a salir de esta manera, ese candidato toma... Siempre y cuando todo lo que se publicó haya sido transparente, ¿no? Sí. Entonces, si eso cumplió la regla, la norma de transparencia, y vos le dijiste que iba a obtener un resultado, y el resultado que obtiene es muy distinto al que obtuvo, bueno, por supuesto, lo más probable es que ese candidato no te quiera contratar más y que contrate a otra empresa, ¿no? Pero bueno, también tenemos que saber que hay elecciones también que son complejas y difíciles de trabajar y de pronunciar. Pero, ojo, ¿eh? Yo no estoy defendiendo para nada las corporaciones en el sentido que todo lo contrario, digo, no existe una herramienta más precisa que las encuestas para pronunciar resultados electorales. Ahora, es precisa, no, es muy precisa, falla mucho, y hay elecciones en las que todavía fallan más que en otras. Ahora, Facundo, otro de los temas que quedó planteado a partir de la elección tiene que ver con la lejanía, a medida que se aleja la pandemia da la sensación de que los oficialismos vuelven a tener más chance. Digo, si vos pensás que esta elección de Bolsonaro, esta buena elección de Bolsonaro, tiene que ver con eso, más allá de la extraordinaria elección de Lula. ¿Cómo le costó, viste? Buena y extraordinaria de Lula. No la aguanto más. No la aguanto más. ¿Cuánto nos queda el programa? Dale. A ver, primero que eso es ficción, ¿en qué sentido? No sabemos qué resultado hubiera obtenido Bolsonaro un año atrás o dos años atrás. Sí sabemos, como vos decís, que en general, durante los primeros momentos de la pandemia, o lo más cerca de la pandemia posible, los oficialismos tendían a perder. En el caso de Bolsonaro también perdió. Y, digamos, más allá de las especulaciones que se pueden hacer, dado el panorama hoy, lo más probable es que pierda en segunda vuelta. Lo más probable, no digo que no tenga chance, pero lo más probable es que en segunda vuelta sea también derrotado. Por lo tanto, no sé, digamos, cómo se confirmaría la hipótesis que vos tenías la voz. Y bueno, es probable que Bolsonaro hubiera sacado menos votos más cerca de la pandemia. No, pensaba si se pusiera de alguna manera en analizar la incidencia de lo hecho en pandemia, pensando en el año que viene en Argentina también. Más allá de lo que pasó en Brasil ayer. Y lo que querés, yo creo que en Argentina, el año que viene, lo que va a estar en juego, creo que es una elección que está totalmente desconectada de la elección brasileña. ¿En qué sentido? Que la Argentina tiene un problema de una situación económica, de una complejidad, que no la tienen los otros países de América Latina o de Sudamérica que están cercanos a nosotros. No digo que no tengan problemas, sino que tienen otros problemas. La Argentina tiene un problema muy claro, que es el tema de la inflación, que es, digamos, superior y por encima al resto de los países de la inflación por mucho. La agenda del gobierno tiene que ver con la resolución de ese problema. La posibilidad de mejorar sus chances electorales no tiene que ver con la lejanía o con la cercanía de la pandemia, sino que tiene que ver, en mi opinión, esta es una opinión que se va a corroborar el año que viene, tiene que ver con mejorar lo que tiene que ver con el aumento de precios y la capacidad definitiva del salario. Por ahí pasa el tema central, las chances o no que tiene el peronismo confirmarse en el gobierno. Hoy, 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 según dicen las encuestas... Hoy, 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 sí. Me río un poco, porque según dicen las encuestas, esas chances son bajas. Lo más probable es que gane un candidato opositor. Ahora, ¿es irreversible? No, no es irreversible, porque siempre la acción de la política puede cambiar las cosas. Pero es difícil pensar cuánto deberían mejorar las cosas para que el oficialismo pueda ser competitivo. Facundo Neham, quien es director de Opina Argentina después de las elecciones en Brasil y previendo, digamos, un poco también lo que pueda pasar en la Argentina. Facu, te mando un beso enorme. Gracias. Solo te pido una cosa, Rami, si vas a ganar en el Martín Fierro y lo sabés, ponele, invítame a la mesa y me gustaría ir a una ceremonia. ¿Y cómo lo voy a saber? No se sabe de esa cosa. Si tenés el pálpito muy fuerte, dicen. Claro, ¿cómo vas a saber eso? Le mando un saludo. Ah, por las encuestas. Haceme una... Ay, ¿no me haces una encuesta de los Martín Fierro de... Es muy caro. ¿Son muy caros? No, no, no. A vos te puedo dar precio. Tengo un amigo que por ahí me financia. O sea, escúchame una cosa. El tema es que te dé un buen... No, pero vos podés chequear el tema Martín Fierro de Cable porque yo el año pasado hice todo el año a 24. ¿Te acordás con Jairo y con Javi Calvo? Ay, ¿estás candidateada? No, es que ahora vienen las candidaturas. Ah, ya se la ternas. Claro, ¿cómo hacemos? ¿Una encuesta para ver qué? Para presionar así cuando me platico el amor, ¿querés? Hay que preguntar la aventura. Ah, eso no es una encuesta, es directamente preguntar la aventura, ¿sí? Claro, no, no sirve. Facu, te mando un beso enorme. Chao, chao. Chao. Chao.